A la luz de las lecturas realizadas y una vez completado el proceso de investigación llega un momento óptimo para replantearnos cuáles son los objetivos de nuestro texto académico y también para definir su estructura. De este modo podremos tener claro en todo momento cuál es la unidad que rige el conjunto así como cuáles deben ser sus partes fundamentales. Además podremos conocer una vez plasmadas por escrito cuáles son las relaciones lógicas que articulan estas partes. Por todo lo expuesto con anterioridad es este un momento muy apropiado para esbozar en dos o tres líneas cuáles son los objetivos de nuestro texto así como para desarrollar un esquema más o menos preciso de cuál va a ser la estructura del mismo. Para ello debe considerarse que aunque haya ciertas variaciones dependiendo de los distintos géneros, una tesis doctoral, un artículo científico, una reseña, etc. debe considerarse que más o menos todo texto académico responde a una estructura donde existen unas partes bien delimitadas que son una introducción teórica y conceptual, una segunda fase donde se describe el proceso de investigación, una tercera fase de conclusión y discusión sobre el tema y finalmente un cuarto apartado destinado a recoger las referencias bibliográficas que hemos utilizado. A continuación iremos revisando una por una estas partes. La introducción es un texto expositivo cuyo fin último es fundamentalmente integrador, es decir, se trata de presentar un tema trayendo a colación las opiniones vertidas por otros investigadores a lo largo del tiempo sobre ese mismo tema. De este modo, el autor contextualiza su objeto de estudio y entronca con la tradición posicionándose por primera vez frente a la misma, haciendo escuchar, por tanto, su propia voz al decantarse por unas tendencias y descartando o matizando otras. De este modo, en la introducción, el autor ha de definir un eje estructurador, una línea discursiva a la que se ascribe y que le permite ordenar de forma coherente las ideas y las referencias que va a presentar a continuación. Finalmente, de cara al lector, la introducción ha de servir para justificar la pertinencia de un texto, definir claramente cuáles son sus objetivos y conocer, aun de manera sucinta, cuál va a ser su diseño, su organización. Tras la introducción, pasamos a una segunda fase, aquella que se ocupa del diseño metodológico y de la presentación de resultados. En ese sentido, debemos considerar que muchos estudios de humanidades y ciencias sociales se basan en un estudio empírico, es decir, en el análisis de un autor, de una obra literaria, de una cierta institución histórica, de una relación entre textos, etc. De ese estudio empírico, por tanto, el autor debe dar cuenta en esta fase de su producción textual. Para ello, debe de considerar diversos apartados. En primer lugar, debe de ser consciente que su diseño metodológico debe estar plenamente justificado, sobre todo si se aparta de las convenciones habitualmente utilizadas en la comunidad científica. Debe también tener presente que toda la estructuración de su trabajo, las distintas fases que ha recorrido para desarrollar ese estudio empírico, deben estar presentadas de un modo absolutamente claro y ordenado, pues se trata de un texto expositivo cuya finalidad es fundamentalmente descriptiva e informativa. Y finalmente, debe de plasmar con absoluta nitidez cuáles han sido los resultados de esta investigación empírica. La tercera parte del texto es la que corresponde a la discusión y a las conclusiones. Es decir, tras haber introducido el tema y tras haber presentado nuestra investigación empírica, es decir, tras haber presentado los datos objetivos extraídos de la investigación, llega la hora de argumentar, de extraer conclusiones de esa observación, de ese estudio realizado con anterioridad. Por eso, en esta fase se trata de desarrollar un texto eminentemente argumentativo. Se trata de relacionar ideas, de extraer conclusiones y de ver realmente qué se avanza en el conocimiento dentro del contexto, dentro de la problemática expuesta en la introducción. Es por eso que en este momento la voz del autor debe pasar a un primer plano y situarse realmente dentro de una tradición para dar un paso más en el conocimiento, un paso más en la investigación. Es también el momento de plantear y de exponer cuáles han sido los problemas surgidos durante el desarrollo de la investigación o concernientes, por ejemplo, a la metodología. Y es también el momento de plantear nuevos horizontes, nuevos caminos a la investigación que se abren tras el paso dado con este particular estudio. Finalmente, el texto académico se cierra con el listado de las referencias bibliográficas empleadas en su desarrollo. En ese sentido, el autor debe de atender a las convenciones y a los usos de cada publicación y debe dar cuenta en la bibliografía de un modo más o menos amplio de cuál es la línea de investigación seguida. Con esta bibliografía, el lector de su texto académico podrá acudir personalmente a muchas de estas fuentes por si desea progresar en el conocimiento dentro de una línea más o menos parecida a la del propio texto.